¿Qué es el cáncer de pulmón? Los casos se da en personas no fumadoras. De acuerdo con Respirando con Valor a C, organización, que forma parte del movimiento nacional, juntos contra el cáncer, el 95% de los casos de cáncer de pulmón se detectan en etapas avanzadas, 3 y IV, y entre el 80 a 97% de los mexicanos con esta enfermedad mueren en el mismo año en que fueron diagnosticados. Además, el cáncer de pulmón es el más letal de todos los tipos de cáncer. En México, la incidencia y mortalidad calculadas en el año 2012, fueron 7,5 y 6,7 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Cada año, a nivel mundial, más gente muere por cáncer de pulmón, que por cánceres de colon, mama y próstata combinados, al respecto. La licenciado, Patricia Mondragón Celis, presidenta de Respirando con Valor a C, señaló que, en México aún se tiene estigmatizado este tipo de cáncer por el consumo del tabaco, A pesar de que el 43% de los casos de este tipo de cáncer se presenta en personas no fumadoras, 27% hombres y 70% mujeres, los pacientes con cáncer de pulmón no deben ser excluidos ni discriminados para recibir tratamiento por la causa que originó su padecimiento. Todo esto debido a que en los inicios de la epidemia del cáncer de pulmón, paréntesis que abre CP, paréntesis que cierra, el 90% de los casos se atribuyeron al tabaquismo. Sin embargo, en las últimas décadas esta proporción ha evidenciado un cambio que es importante mencionar debido a que, los factores más comunes para desarrollar cáncer de pulmón son, aspirar humo de leña, padecer enfermedades pulmonares crónicas como tuberculosis, antecedentes personales o familiares de cáncer de pulmón y tabaquismo. Agregó que las organizaciones de la sociedad civil trabajan día con día para cambiar la mentalidad respecto al cáncer de pulmón, muestra de ello es Respirando con Valor a C, que desde su creación en 2009 hectáreas trabajado por y para los pacientes sin ningún fin de lucro, proporcionando información y asesoría sobre la enfermedad, avances científicos, alternativas de tratamiento y derechos de los pacientes, con el fin de garantizar el diagnóstico oportuno, el acceso a la mejor terapia y reducir la incidencia de esta enfermedad en México. Además, indicó que este 5 de abril por primera vez se conmemora en la efeméride oficial el Día Nacional de Cáncer de Pulmón, esto responde al esfuerzo realizado por la diputada Sharon Cuenca y a la asociación Respirando con Valor resaltando importancia de concientizar la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de esta enfermedad. Por su parte, el movimiento Juntos contra el Cáncer recalcó que, en México, de las 5 neoplasias que causan mayor mortalidad en la población mexicana, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer colorectal y cáncer de pulmón, este último es el único que no cuenta con cobertura en el Seguro Popular. Por ello, Juntos contra el Cáncer trabaja día con día para impulsar un Plan Nacional de Cáncer que contemple al paciente como eje central de la política pública, con el que se busca garantizar el acceso universal a información, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento en tiempo y forma, cuidados paliativos y rehabilitación para cáncer, sin discriminación por género, edad, sexo, orientación sexual, origen, religión, situación socioeconómica o tipo de protección social, por último, la DRAA. Patricia Mondragón subrayó que la mayoría de los cánceres de pulmón no causan síntomas hasta que ya está en etapas avanzadas, sin embargo, algunas personas en etapas tempranas pueden presentar ciertos síntomas como una tos que no desaparece o que empeora dolor en el pecho que a menudo empeora cuando respira profundamente, tose o se rie ronquera, pérdida de peso y pérdida de apetitotos con sangre o esputo, saliva o flema, del color del metal oxidado dificultad para respirar cansancio o debilidad infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen recurriendo silbido de pecho durante la respiración, de acuerdo con datos de Globocan, el cáncer de pulmón ha sido el cáncer más común durante varias décadas y se estima que es responsable de casi una de cada cinco muertes en el mundo, 1,59 millones, el 19,4% del total por esta enfermedad Esta nota incluye información de Juntos contra el cáncer en esta nota Cáncer de pulmón Cáncer en México ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!